Bueno, a mí me llevaron a la una a la madrugada detenida. Bueno, supuestamente ellos a mí me llevaban para hacer la denuncia a la persona esta que me había agredido a mí y a mi amiga. Supuestamente me llevaban a mí. Es más, la policía, una policía femenina que me dijo, subite a la camioneta, que te vamos a llevar para que hagas la denuncia correspondiente. Esa misma le dijo a mi amiga que se metiera dentro de la casa con mi bebé. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi bebé. Bueno, esta persona llegó, nos agredió, nos pegó a las dos, a mí, a mi amiga y obvio, nosotras nos defendimos porque somos mujeres. Porque ahí hay, o sea, dicen muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero nadie sabe lo que pasó ese día. Las únicas personas que vieron eran las que estaban ahí. Pero ellos no buscaron un testigo de ahí, ellos buscaron un testigo de la calle. Bueno, en el momento no me llevaron a mí arrestada porque yo me subí sola a la camioneta para ir a hacer la denuncia. Hicieron cuatro cuadras de mi casa, o sea, la canchita queda en la esquina de mi casa. Hicieron cuatro cuadras de ahí, o sea, como en la Justo de Ararrio, Turbio, ahí frenaron. Me bajaron del patrullero, me hicieron arrodillar, me pusieron las esposas. Y yo le decía, pero por qué, no entiendo, por qué me están esposando si yo voy a hacer una denuncia. Y un milico agarró y me dijo que, me dice, callate porque te vamos a cagar palo nosotros allá adentro, me dice. Así que agarré y no dije nada. O sea, no, me quedé callada la boca porque yo digo, encima que me cagó a palo esta persona. Porque vamos a decir la verdad, porque yo perdí mi bebé por causa de los golpes que me dio esa persona. ¿Me entiendes? A la una a la madrugada pasó esto. Así que me llevaron detenida, buscaron un testigo de otro lado que no estaba en la pelea, que lo que vieron no estaba. Porque la persona esta que nos agredió a nosotros, cuando llegó la policía me volvió a pegar adelante de ellos y ninguno hizo nada. Y ahí es cuando la policía, una policía femenina me dijo que me subiera, que íbamos a hacer la denuncia. Y nunca me llevaron a hacer la denuncia. Cuando llegué allá me dijeron que yo quedaba detenida también. Me hicieron sacar todas mis cosas, mis pertenencias, me dijeron que tenía que sacarme los cordones. Y como yo, mis cordones eran de elástico, yo no me los quise sacar. Porque no se pueden sacar. Entonces vino un policía, un policía hombre, y vino con un cuchillo porque me los quería romper. Y yo le dije que no, que no me los rompieron porque era la única par de zapatillas que tenía. Entonces me dijeron, bueno, te la vas a tener que sacar. Así que me la saqué y entré descalza a la celda. Estuve ahí, habré estado dos horas y empecé a sangrar despacito, no era mucho el sangrado. Empecé a sangrar como a las tres de la mañana por ahí. Bueno, a esto yo le pido ayuda a ellos, que me ayuden. Nunca recibí ninguna respuesta ni nada. Me acosté a dormir ahí en el piso, o sea, en la piedra que hay ahí en la celda. Porque me cansé de llorar, de decirle que tenía frío, que me ayudaran. Porque estaba perdiendo sangre. Y yo le dije al policía que estaba perdiendo mucha sangre. Y me dice, pero me respondió por el periodo. Y yo le dije, no, porque yo estaba embarazada, estoy perdiendo un bebé. Y eso nomás recibí, me dijeron ellos a mí. Y de ahí se hizo la mañana, me llevaron a jefatura, me pintaron los dedos. Esto pasó como a las nueve de la mañana. Yo ya estaba perdiendo sangre, pero no era tanto el sangrado. A las nueve de la mañana fueron, me pintaron los dedos a mí, a la persona que me agredió. Me llevaron en la misma camioneta, sentada al lado de la persona que me agredió. Me llevaron, me pintaron los dedos y cuando vuelvo, cuando vuelvo de la mañana, esto eran las doce al mediodía, o las once, la verdad que no sé, porque vio que ni la hora sabe cuando está ahí adentro. Llegamos y cuando me bajé de la camioneta, siento que me bajó muchísimo así. Le mostré a una policía que me estaba manchando toda. Y me dijo que, bueno, que me agarró, me volvió a esposar. Me dijo que ahí me iban a alcanzar una toallita. Y nada, nunca me la llevaron, me cansé de esperar. Y como yo tenía puestos dos pares de media, me la saqué y yo misma me hice una toallita con eso. Y bueno, a esto no me daban bola. Y después cuando se dieron cuenta de que yo ya estaba perdiendo mucha sangre, le avisaron a mi pareja que me llevara ropa. Que me llevara ropa y toallitas femeninas porque yo estaba indispuesta. Y bueno, mi marido no sabía nada que yo estaba perdiendo el bebé. Entonces me llevaron, mi marido me llevó ropa, todo. Y ahí es cuando una de las policías vino y me dijo que, me dice, no conoces el baño. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a conocer? Le digo, estoy llorando hace una hora para que me ayuden. Le digo, y no me dan ni bola. Y me dice, bueno, te vas a tener que bañar con agua fría porque agua caliente no tenemos. Así que me bañé con agua fría. Me tuve que secar con mi ropa manchada porque mi pareja no me había llevado toallón. No le dijeron que me tenía que llevar toallón, nada. Me tuve que secar con mi ropa manchada que me había sacado como pude. Porque así mismo me bañaba y seguía perdiendo muchísima sangre. Cuando me termino de bañar me traen un tarro de agua caliente para que yo limpie la celda. O sea, el baño de la celda porque yo había dejado muchos coágulos de sangre. Bueno, me dijeron que lo limpiara, lo limpie todo así, perdiendo sangre como estaba, lo limpie. Y me dijeron que iban a llamar a la ambulancia. Y no sé si nunca la llamaron o la ambulancia se demoró. La verdad que no sé. Pero una de ellas me vio cuando yo largué todo. Me vio y eran dos policías femeninas. Y la otra me dijo, ¿por qué no te sentás en el baño y largas todo de una? Y yo le digo, ¿pero cómo voy a largar todo de una? Le digo, estoy perdiendo muchísima sangre. Por favor, llámeme a un médico o algo. Y esto fue a la tarde. Como a las cinco por ahí. Y a las ocho vinieron, ocho y media vinieron unos médicos y nada, me revisaron y me dijeron que me tenían que trasladar a maternidad porque yo había perdido el bebé. Lo había perdido ahí adentro de la celda. Lo había perdido ahí adentro de la celda.